Aquí he estado esperándote, extrañando a tu amor Te marchaste hace un tiempo, sin decirme algún adiós Yo si te quiero, te necesito Y al no tenerte, se destroza mi alma Se pierde mi esperanza en la tristeza Creo mirarte entre la gente y me siento feliz Luego me duele realizar que estés lejos de mí ¿Dónde estará su corazón? Ven, regresa a mí Aún tienes tu lugar dentro de mí Aún tienes tu lugar dentro de mí ¡Gracias! 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 Te necesito Y al no tenerte, se destroza mi alma Se pierde mi esperanza en la tristeza Creo mirarte entre la gente y me siento feliz Luego me duele realizar que estés lejos de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!